Mírense arriba Bienvenido, bienvenida al segundo bloque de Mejor de Mañana Ay, me encanta Perla, me encanta Ah, sí, sí, va a adaptar mi utilidad Y ya ingresamos en este bloque con nuestro primer entrevistado del día de hoy Nuestro invitado Marcelo Ríos, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Director de Cultura de la Cera ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido ¿Cómo va Clarice? Lucas Un placer Un placer enorme Bueno, para charlar un poquito de la gestión cultural que estás haciendo en el departamento Y además se vienen las vacaciones de invierno Y cada comuna se prepara a full con las actividades para los chicos Así que queremos saber todo ¿Por dónde empezamos? Por donde ustedes quieran Por el calendario de las vacaciones, a mí me tiene muy ansiosa Vamos por vacaciones Vamos con eso Las Heras tienen preparado un calendario bastante extenso para estas vacaciones Las vacaciones comienzan hoy día Nosotros arrancamos a partir del lunes Bien A partir del lunes 12 estamos hasta el 23 Vamos a tener dos actividades por distrito Cada día eso va a ser circo, teatro Vamos a llevar un montón de actividades con profesores de la dirección de deportes Vamos a tener una kermés Vamos a tener un montón de actividades con la comunidad Que debido a esto de la pandemia Hemos tenido que salir de los parques más grandes y populares Para poder llevar todo encapsulado a diferentes lugares Así que se tomó la decisión de llevar esto a los distritos Y vamos a estar en los 12 distritos que tiene el departamento con actividades artísticas Excelente, ahí estamos viendo en pantalla un poquito lo que es este calendario Quizás se encuentra disponible en la página de Instagram Para que vayan repasando todas las fechas ¿Hay actividades gratuitas? ¿En todas hay que abonar una entrada? Todas las actividades que va a desarrollar la Municipalidad de la Acera son gratuitas Tanto en los distritos como también en la sala cultural que depende del departamento Esta está ubicada en la calle de San Miguel, pegadito a la municipalidad Y ahí también tenemos una programación que es la que ustedes están viendo en pantalla ahora Que es un convenio y tenemos un acuerdo con el Ministerio de Cultura de Mendoza Que nos envía estos espectáculos después de una extensa búsqueda que hicieron ellos Y después de un concurso y nos mandaron estos espectáculos Así que son los espectáculos que se van a presentar en la sala Malvinas También de manera gratuita Me encanta, es importante destacar siempre que se cuidan todos los protocolos Para que la gente vaya segura, la sanitización y demás Siempre y también déjame aclarar para que la gente no se venga tanto Por eso vamos a estar en los diferentes distritos Para que cada uno pueda disfrutar de lo mismo en su distrito Y en la sala Malvinas tenemos una capacidad para 45 personas También con todos los protocolos del uso de barbijo, alcohol, la temperatura Así como todos los teatros que van a tener en Mendoza Así que nada, invitar a la gente no solo a que visite el Teatro de la Acera Sino que visite todos los teatros independientes y del estado que hay en Mendoza Que los compañeros de teatro están realizando un trabajo muy, muy, muy profesional Para recibirlos a todos y aclarar que el teatro es seguro De que no pasa nada Y una re oportunidad para mamás y papás que no saben qué hacer con los chicos 15 días en la casa Abrir un poquito la bolita de propuestas y mantenerlos entretenidos Ya vienen practicando igual, llevamos un año que las madres quieren a los chicos en la casa Ya agarraron cancha Pero ahora ni siquiera van a tener la compu en la mano Así que nada, aprovechan esto de que nos han habilitado algunas actividades Y que puedan acercarse ya sea a los distritos o al Teatro Malvinas Para disfrutar de esta propuesta que trae la municipalidad Y una gran oportunidad también en los artistas de volver al ruedo Después de lo que fue un año complicadísimo Complicado para todos y para nosotros es uno de los objetivos Poder insertar en el ambiente también que se empiece a mover Porque como les decía recién el teatro es seguro Y la verdad que necesitamos que todo se reactive de nuevo Por supuesto, hay muchas familias, muchos trabajadores detrás de toda la actividad cultural Y es muy importante que vuelva a encenderse de a poquito Para que puedan volver a sus fuentes de trabajo Bueno y además la Dirección de Cultura de las Heras cuenta con una gran propuesta De talleres que son gratuitos, uno puede sumarse Que tenemos musicales, de teatro Mirá, tenemos 90 talleres Ah, es un montón Tenemos 90 talleres distribuidos Más de lo que pensamos Me imagino que tanto Distribuidos en todo el departamento Esto también se maneja de manera distrital, digamos Se maneja de manera territorial Por lo tanto nosotros tenemos en todos los Cedris, en todos los ZUM En todos los gimnasios que dependen del departamento Tenemos talleres específicos Como vos decías recién, hay de danza, hay de teatro, hay de manualidades Tenemos hasta de manicura Tenemos muchos que tienen salida laboral Y muchos que la gente va por hobby para poder hacerlos Así que tenemos una extensa propuesta Que todos aquellos que quieran participar Solamente tienen que dirigirse a la Dirección de Cultura de la Municipalidad Se inscriben y si hay cubo porque también estamos manejando todo con cápsula Está todo encapsulado, hasta 10 alumnos por TADER Entonces días distintos Así que se pueden arrimar también a la Dirección de Cultura O pedir información en la página web de la Municipalidad Claro, mira, justo ahí la estamos viendo en pantalla Tenemos la página del municipio donde te vas a encontrar con estos talleres culturales 2021 Y toda esta oferta Ahí encuentran la oferta Entre 90 talleres, no sé, un poco difícil Elegir Elegir, no necesitar experiencia previa Cualquier persona puede acceder a cualquier taller Es para cualquier persona Así que no pasa nada Me encanta Excelente, me encanta Claro, hace algunos meses lo teníamos a Gabriel Miñani Un músico que tenía este proyecto tan bonito de recolectar estos instrumentos Y muchos iban destinados a estos talleres de música Que tienen aquí la acera Es profesor de los talleres nuestros Ajá Es profesor y cuando trajo este proyecto de recuperar instrumentos Y poder entregar Muchos de esos instrumentos que él recupera Van destinados a alumnos que toman los talleres de guitarra del municipio Y otros también se entregan en la comunidad Así que sí, hacemos un trabajo en conjunto ahí con Gabriel Que está súper bueno y es bastante solidario Por supuesto Y es el objetivo de que cada pibe pueda llegar a tener un instrumento Y además la Dirección de Cultura tiene sus elencos estables También hablamos de otra gran posibilidad para los artistas De tener un ingreso, de formar parte de estos elencos Tal como veíamos a los chicos con el ballet Bueno, recién pudimos disfrutar de lo que es el ballet estable de la municipalidad Que para nosotros es como un lujo tenerlo Cuánto talento Mucho, mucho No solo un talento desde lo artístico Sino que el talento que tienen ellos O por decir desde lo humano También realizan un trabajo social Los ballet estable de la municipalidad No solo se dedican al ballet a bailar En la orquesta a cantar O el elenco de teatro a actuar Sino que también cada uno de esos elencos Realizan un trabajo social para la comunidad Dictan talleres, apadrinan a diferentes elencos También que son independientes del departamento Entonces ese objetivo que tiene No solo es tener un elenco para que baile Sino que también realice un trabajo social Y todos esos ballet O todos esos elencos estables que tenemos Está bueno aclarar que son a través de concurso Y todos esos son Todos los participantes Como un casting Claro, ya de esos profesionales Es un concurso público que se puede presentar cualquier persona Y de esa manera se conforman los elencos estables Digamos, para no tener ninguna duda sobre eso Así que cada dos años se van renovando Así que todos aquellos que quieran participar De el ballet estable La orquesta estable O del elenco que tiene el campo histórico Con sus espectáculos que realiza todos los años Pueden presentarse Apenas salgan las convocatorias Así que todos invitados también a participar de eso Perfecto Y una condición es que sean del departamento de las heras Que tengan domicilio allí O pueden ser de cualquier parte de la hera No necesariamente tienen que ser del departamento Si se tiene en cuenta un porcentaje Para que sean integrados por Claro, por gente propia del departamento Por gente propia del departamento Pero no es una condición Perfecto Allí veíamos imágenes de lo que fue Esta vendimia virtual Que hizo el departamento Bueno, un desafío también con el que se encontraron Todos los municipios de tener que reinventarse Es decir, esta gran puesta en escena Que era la vendimia Con un escenario enorme ¿Cómo reducirla a un formato virtual? Me imagino que también Fue una locura para ustedes Fue reinventarse, digamos Fue reinventarse Gracias a Dios Nosotros en el municipio Contamos con Hugo Moreno Que es un director de La Hostia Le digo yo Y pudo llevar esto a cabo También desde el municipio Se decidió que se iba a contratar La misma cantidad de gente Que se contrataba para las vendimias presenciales Sí, porque es un momento Que los artistas esperan todo el año Todavía para la muerte Ingresos significativos Claro Entonces, nada Pero también reinventarse con el formato El formato es totalmente diferente Viene desde el audiovisual Completo Entonces también Ahí Hugo tuvo que meterse con eso Y también, nada Dejame decirles Que a partir de eso Se formó una nueva área Digamos En lo que tiene que ver Con la municipalidad Que es todo lo que sea Fílmico Y todo lo que sea audiovisual Ya también está a cargo de Hugo Y él está en el medio de todo eso Entonces ha sido como un avance Para nosotros Y también una fuente laboral También que se genera Para un polo Que antes no estaba tan Tan tenido en cuenta Y hoy día Todas las municipalidades Básicamente cuentan con un área De visuales O un área De Para filmar estos videos Sí, es que si bien A ver La vendimia Soñamos con que vuelva a ser presencial Es algo de lo más bonito Que tenemos acá en Mendoza Yo creo que Que esto de generar Estas cápsulas fílmicas Es algo que llegó para quedarse ¿No? Sí, sí, sí Capaz que no pensarlo Como la fiesta central La fiesta departamental Pero que también esté No solo tiene que ver con la vendimia Nosotros a principio de año Cuando vimos las efemérides Más importantes Por ejemplo El día de hoy Que es una efeméride Es muy importante para todos Nada El municipio también presenta Unas cápsulas En video y todo Porque ya los actos presenciales Ya no se pueden hacer Ahora a lo mejor Los actos se realizan En una plaza o en algo Es solamente un izamiento de bandera Y nada más Es que también La gente accede De distintas partes del mundo Eso es genial Tenés diferentes plataformas Así que Tus artistas en el mundo Déjame decirles Que también si quieren entrar Al canal de YouTube De la municipalidad Van a poder ver el video Del día de hoy Del 9 de julio Así que Para que todos puedan participar De ese video Así que todos invitados a eso Como decía Es lo que una oportunidad ¿No? Para mostrar Mendoza al mundo Lo que fue La vendimia central ¿No? Para mí Un hito histórico Desde que se haya podido emitir Es cual película Impresionante ¿No? Es eso Una película Tal cual Bueno y ya los tenemos Estamos preparados allí A los chicos Vamos a volver a recordar Que la dirección De cultura Tiene su propia página Donde van a poder repasar Todas estas actividades Horario Fecha Lugar Para en estas vacaciones De invierno Pasarla súper súper bien Con los chicos Después de lo que ha sido Un año complicado ¿No? Darnos el lujo De poder salir De llevar a los niños A disfrutar Realmente es algo Que no tiene precio Ahí está Justo la imagen en pantalla Las eras en vacaciones Te fijás la fecha Que más te convenga Lo que más prefieren Los chicos Aparte es súper variado Un poquito de circo Un poquito de obras También para matarse de risa Para divertirse Está muy muy buena Esta propuesta Y cerca Porque hay en distintas Zonas del departamento Así que sí Claro Cada uno va a tener Algo cerquita de casa Eso me encanta Está genial Bueno y lo decíamos Ya los tenemos preparados A estos bailarines Y bailarinas Que son un lujo Los chicos que tenés En este elenco La verdad Muchísimo talento Nos sorprendieron En esta apertura del programa Y ahora los vamos a recibir Nuevamente Están con nosotros El ballet folclórico De las eras Ahí cuando me bendice La madrugada El corazón me grita Algunas palabras Las encierro en el seno De mi guitarra Y se vuelve en mi canto Como si nada Ay muellita Llévame Donde vos quieras Pero mejor que sea Cerquita de ella La distancia no puede Con los amantes Los envuelve en nostalgia Y nos hace grandes Laira 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 Los envuelve en nostalgia Y nos hace grandes ¡Aplausos! 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 ¡Cuánta pasión que le ponen a este baile tan hermoso! Y además destacar que son todos muy jóvenes Y esto como despierta cierto orgullo, ¿no? Verá la juventud Que siga con esto de nuestras raíces Con nuestras tradiciones Con las tradiciones La verdad que es hermoso Marce, ha sido un placer enorme recibirte Muchísimas gracias por tu visita Y a full Ustedes a estar muy atentos a todas estas actividades Para disfrutar de lo que tiene el Departamento de las Heras Para ofrecer